Lo que valoro ahora más yo creo que es el momento, el día a día, yo creo que después de la pandemia y después de todos estos meses confinados y de todas las malas noticias que nos han llegado, yo creo que aprendes a valorar realmente lo que tienes, a disfrutar de lo que tienes y a vivir el día a día, pues bueno, a disfrutándolo y a sacando el máximo partido, porque no sabes cuándo, esperemos que no haya más pandemias, pero según estamos achuchando a la naturaleza seguramente que esta no sea la primera, así que bueno, hay que disfrutar y hay que vivir la vida.